Continuamos con nuestro mandala nudo celta y ahora vamos a hacer el entrelazamiento exterior, lo que va a ser como el marco de nuestro mandala. Para esto vamos a hacer lo siguiente, mirá, vamos entonces en nuestra grilla externa a realizar unos circulitos en las intersecciones de nuestra grilla, de cada segmento que teníamos marcado y también en el centro de estos, como no son cuadraditos, acá en el papel que tengo aparte son cuadraditos. Mirá, creo que ahí te lo estoy mostrando. ¿Ves? Pongo entonces circulitos como si dibujara el dado del número 5 de los dados. Bueno, esto lo voy a continuar en toda la circunferencia. Voy a hacer un segmento que vaya desde la bolita que tengo inferior izquierda hacia el punto central y lo mismo pero desde abajo en las bolitas que siguen, que están arriba. ¿Ves? Ahí, ahí te muestro. Subo y subo para arriba. Esto es mucho mejor si yo lo hago metódicamente, digamos, o así en toda la superficie, trazo lo mismo y después continúo con nosotros. Voy a completar el dibujo con estos arcos que van desde la parte inferior de las bolitas superiores hacia la siguiente y lo mismo con las de abajo. Y como ya ves, se van vinculando o entrelazando estas líneas nuevas que acabamos de hacer o estas cintas nuevas que acabamos de dibujar. Vos después les darás más realismo uniendo, también haciendo las uniones del centro. Pero ves como ya hice de forma muy simple esta guarda. Vamos a nuestro trabajo. Yo había realizado dos secciones para hacer este entrelazamiento. Primero voy a dibujar una, la que está más cerca del borde, y después veré si realizo la otra. Mirá, entonces, desde la bolita inferior, la parte superior de la bolita inferior, la uno con la del medio y así. ¿Ves? Una y otra. Esto te vuelvo a decir, me parece que es mucho más fácil, y la forma de no perderse es dibujar lo mismo en continuidad. ¿Sí? Entonces hago toda la circunferencia primero con estos segmentos y después realizo los arcos. Ahora vamos a trazar los arcos superiores. Es simplemente esto, voy desde la parte inferior de las bolitas que habíamos hecho a la bolita siguiente. ¿Ves? Entonces uno con la línea del segmento que habíamos trazado anteriormente y me queda la cinta ya conformada. Después también voy a continuar la parte del centro. Pero esto es bastante sencillo y abajo realizaré lo mismo. Como te decía, no sé si voy a hacer otra o voy a hacer una más pequeña entre estas dos que tengo acá. Bueno, lo voy a resolver después. Tengo espacio. Quizá para darle importancia a cada elemento, quizá dejo un espacio de silencio cuando pinto. Bueno, no sé, ya lo veremos al final. Todavía no lo he decidido. Veremos entonces cómo continúa este trabajo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ver. Cualquier cosa me podés consultar al email que tenemos abajo o en los comentarios. Gracias por suscribirte. Gracias por darme un me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.